La Escuela de Energía Común es un espacio para el aprendizaje, el acompañamiento y la formación en torno a las comunidades energéticas y su gestión dentro del ámbito rural de Aragón. Es un proceso que desarrollamos en ECODES a través de la Oficina de Transformación Comunitaria que desarrollamos y que realizamos en colaboración con la Red Aragonesa de Desarrollo Rural. En este mes de marzo comenzaremos con la primera edición que se desarrollará en cinco zonas rurales de Aragón. Es un espacio que se constará de siete sesiones con un enfoque muy participativo que busca la creación de redes dentro de cada uno de los ámbitos de actuación. Desde la Red Aragonesa de Desarrollo Rural, los grupos de acción local de todo Aragón, los 20 grupos, la verdad es que nos viene muy bien esta información, este aprendizaje de las comunidades energéticas, la energía común, porque en nuestras estrategias afloran las necesidades que tenemos en todos los territorios. Durante el 2023 se han hecho los talleres de participación a ver qué necesidades tienen los territorios. Y un nexo en común ha sido el tema de la energía. Conocer las comunidades energéticas, cómo nos podemos poner de acuerdo, cómo podemos trabajarlo y demás. También se afloraba en las necesidades la falta de información, la falta de cómo funcionamiento, de la legalidad, con lo cual es muy apropiado. Desde la Red Impulsamos vamos a trabajar, ayudar en este proyecto, para que los grupos de acción local participen, y de la mano de los grupos de acción local participen técnicos municipales y cualquier persona que esté interesada en formarse en este tema, porque como digo, son una necesidad básica en nuestro territorio. Bueno, pues nosotros desde la Red Aragonesa de Desarrollo Rural, nos parece muy interesante poder colaborar en este interesante proyecto, en colaboración con ECODES, y básicamente porque, como ha comentado también el presidente José Manuel Penella, a lo largo de la elaboración de las estrategias de desarrollo rural, durante todo el año 2023, se fueron detectando como necesidades en la mayor parte de los grupos de Aragón, que es fundamental trabajar en esta línea, y empezar a promover iniciativas ligadas a las comunidades energéticas. Es por eso, porque creemos que está muy alineado con las estrategias de desarrollo rural de la mayor parte de los grupos de acción local de Aragón, por lo que creemos que es una iniciativa muy interesante poder difundir esa formación sobre el propio territorio, canalizándola a través de los grupos de acción local, para que las pequeñas entidades puedan recibir esa formación sobre este modelo tan incipiente de comunidades energéticas, y que puedan a lo mejor crear esas redes para impulsar un desarrollo más adecuado y más orientado a principios de sostenibilidad en nuestro medio rural de Aragón. En la última cumbre del clima se dijo, claro, estamos en el fin de la era de los combustibles fósiles, pero tenemos que desarrollar la era de las energías renovables, que está en marcha, que es imparable, y en esa era de las energías renovables hay un lugar muy especial para las energías renovables descentralizadas, democratizadas, donde la ciudadanía en común acuerda, comparte, colabora, coopera para ese futuro benéfico de una economía neutra en carbono, una economía que al fin haga las paces con la naturaleza. Gracias.